FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Desrapando! Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Mis estimados amigos oyentes. Desde Rapando, 143 programas. ¡Qué bárbaro, ¿no? Llegamos a los 150 la semana próxima, si Dios quiere. Realmente, bueno, cuando llegamos a los 100 nos parecía, ¡guau! ¿Cuánto? Hoy ya estamos en los 150, pero la actividad sigue, 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 así que no nos pongamos a hacer números, a contar, menos hacer números en este país y hacer cuentas. Vamos a estar hablando hoy del Dakar. Hay más novedades de lo que se viene para el turismo de carretera, para un fin de semana que realmente se supone que va a ser, no sé si vibrante, pero por lo menos atractivo, porque, bueno, se define el campeonato, y hay varios postulantes a campeón, como Werner, como Carapino, que ya ganaron, y como Mauricio Lambiris, que se sumó a los puestos de arriba, pero que aún debe el triunfo, el piloto uruguayo. Aparecieron los nombres para los Olimpia. Terna para los Olimpias, entre los cuales está el río tercerense José María Pechito López. La Fórmula 1, que también está al rojo vivo, con la definición entre Verstappen y Hamilton, y además en la Copa de Constructores, entre Mercedes y Red Bull, y además por el tercer puesto, entre Ferrari y McLaren, hay muchas cosas que ver, equipos con posibilidades de venderse, nuevamente salen cosas así. Vamos a hablar de KTM, que tiene un nuevo director deportivo, KTM MotoGP, no KTM Dakar, que eso es otra historia. Se presentaron los horarios para el cierre del año en cuanto al campeonato provincial de karting, va todo a Isla Verde, y decíamos, ¿cómo van a ser? Faltan aún correr series de la carrera de Villanueva suspendida por la SUV, todas las finales de Villanueva, más toda la competencia de Isla Verde. Bueno, ya le vamos a contar en un ratito lo que es el organigrama presentado por la Federación para la competencia de este fin de semana. Y el Enduro de Ticino, se viene el Enduro para este fin de semana, y además, nota muy importante con un protagonista, de Hernando, de relevancia que está punteando un campeonato que corrió el pasado fin de semana dentro de la provincia de Córdoba. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Bianchini Suspensión, venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio, en alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lulilo Bianchini, en el turismo nacional histórico. Carlos Pellegrini 175, teléfono 0353-4960-738, Hernando. En el comienzo de este bloque, dos informaciones, una breve y la otra no tanto. Una es saludar a todos los motociclistas en su día. Hoy es el Día Internacional del Motociclista, así que vaya de parte de todos quienes hacemos Derrapando, un abrazo cálido, afectuoso y sincero para todos los motociclistas en su día. Riterio, Día Internacional. Uno aclara, porque veo que por ahí está el Día del Niño, el Día de la Madre, que en cada país es un fin de semana distinto. Hoy es el Día Internacional, o sea, en todo el mundo es hoy el Día del Motociclista, así que vaya un saludo grande para todos ellos. Y además, a todas las categorías que decíamos recién en la apertura en el bloque 1, le tenemos que sumar el cierre del año, el Rally Regional, que este fin de semana estará corriendo en Dianfunes. Hay una importante cantidad de inscritos, así que diríamos la segunda categoría en importancia del Rally dentro de la provincia de Córdoba se estará haciendo este fin de semana. Rally de Dianfunes, que tendrá también presencia importante de pilotos de la región. Agustín Canapino, Pechito López y Mariano Warner, nominados a la Olimpia 2021. Los pilotos de Arrecife, Río Tercero y Paraná, respectivamente, fueron los elegidos en la disciplina automovilismo. El próximo martes 14 de diciembre, a las 18 horas, en el Hotel Howard Johnson de Pilar, se realizará la edición número 67 de los premios Olimpia, en este caso 2021. Como ocurre en la gran mayoría de las categorías, son tres los deportistas seleccionados para pelear por el Olimpia de Plata y, a su vez, uno se quedará con el oro. Agustín Canapino, quien se quedó con ambos galardones en el año 2018, se consagró recientemente en el Super TC 2000, y espero este fin de semana buscar un nuevo título en el turismo de carretera. En tanto que Mariano Warner, actual monarca del TC, va por el bicampeonato de la máxima este fin de semana en San Juan, donde estuvo muy cerca de arrebatarle el cetro a Juan Pillarini en las TC Pickup. Por el lado de José María Pechito López, el cordobés tuvo una gran temporada junto al Toyota Gassur Racing del WEC, al cosechar su segundo campeonato al hilo, quinto a nivel mundial y el histórico triunfo en las 24 horas de Le Mans, colocando la bandera argentina en lo más alto del podio. KTM hace oficial la llegada de Francesco Guidotti como team manager. Una semana después de que KTM oficializara la salida de Mike Lehner como su director de carreras, la marca austríaca confirmó este miércoles la contratación de Francesco Guidotti, que desempeñará las labores de team manager. Este manager de nacionalidad italiana regresará a la casa de las motos naranjas con las que ya trabajó en el pasado, tanto en 125 como en 250, antes de recarlar en el año 2012 en Pramac, donde hasta ahora ha jugado un papel relevante en el crecimiento de la principal estructura satélite de Ducati, con quien creó un fuerte vínculo. Antes de firmar con KTM, Guidotti valoró otras alternativas, como por ejemplo Suzuki, que sigue buscando sin éxito un ejecutivo para suplir el hueco que dejó David Ebrivio a final del año 2020, cuando decidió abandonar el paddock de MotoGP para unirse al equipo alpin en la Fórmula 1. Fui director de KTM entre 2006 y 2009 y luego adquirí una valiosa experiencia en otra serie antes de volver a MotoGP. Ahora puedo completar el círculo. KTM siempre ha sido muy ambiciosa y hambrienta con sus programas de carreras y podemos ver que MotoGP no es diferente. Es increíble lo que han logrado en tan poco tiempo y aún queda mucho por hacer. Estoy muy feliz de estar de regreso y ser parte de este gran impulso para lograr más éxito, explicó Guidotti en un comunicado oficial. Pete Beider, director de deportes motor de KTM, es el encargado de dar la bienvenida al italiano. Es un placer tenerlo de vuelta con nosotros, alguien que conoce nuestra cultura y la manera de correr de KTM. Queríamos renovar la estructura de gestión de MotoGP. Queremos que su aportación de ideas nos darán un nuevo impulso para nuestra sexta temporada en la parrilla con personas como Francesco, Fabiano Sterlacci, Everpon Charal, Jen Javis y Aki Ajo. Sabemos que tenemos el mejor liderazgo para ayudarnos a avanzar y lograr más hitos en una MotoGP para la empresa, aseguró el ex piloto de Motocross. La llegada de Guidotti se enmarca en la reestructuración que está llevando a cabo la compañía de Mati Hoffman y su máximo responsable, Stephen Peter, en su división de MotoGP, que en el tramo final de la reciente temporada parece haberse estancado a pesar de las dos victorias conseguidas por Miguel Oliveira en Monmeló y Brad Binder. En esta última, después que el sudafricano decidió asumir el riesgo de terminar la carrera con las gomas lisas, a pesar del tremendo aguacero que caía en el circuito de Spielberg. En 2020, KTM terminó el ejercicio con tres triunfos y en la cuarta posición de la clasificación reservada para los constructores, una posición más arriba de lo que había hecho en este 2001, en el que solo se ha impuesto en dos ocasiones. Generación 22 Producciones Municipalidad de Ticino y Ticino Racing Team los invita 4 y 5 de diciembre, la última fecha del año, el Enduro cronometrado en Ticino, flota Ticino 4 y 5 de diciembre, 7 categorías de moto, 2 de cuadri, una de damas y los mini, y los mini Enduro en Ticino, la última del año, buscamos los campeones de los campeones en Ticino 4 y 5 de diciembre. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos, Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el Karting Provincial, AgroArg SRL. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. Los lubricantes Puma, están especialmente formulados, para darle a tu motor, toda la protección y seguridad que necesita, conseguí toda la línea de lubricantes Puma, en Cooperativa Agrícola, La Vencedora, agente exclusivo, de Puma Energy. Este próximo fin de semana, sábado y domingo, la última fecha del Campeonato Cordobés de Motocross, del que tanto le hablábamos en oportunidad de la competencia de San Francisco. O sea, algo más que se suma en este fin de año, atiborrado de fechas y categorías y competencias, durante todos los fines de semana, gracias a Dios, que se pueden realizar. al rally, a todas las cosas que hay este fin de semana, también hay que sumarle, lo que será la última fecha de este Motocross, con varios pilotos de Armando, que pueden coronarse campeón. Fecha esta, que es, como decíamos, de una categoría, que se ha convertido en un virtual campeonato nacional, teniendo en cuenta, como siempre les decimos, que hace dos años, que Camod no realiza campeonato argentino, por lo tanto, este Cordobés se ha convertido realmente en algo así. Están todos los equipos oficiales, todo lo que ya le comentamos en varias oportunidades. Y también les cuento lo de Isla Verde, el organigrama que les comentaba en la apertura del programa, que presentó la Federación, para terminar todo lo que no se pudo hacer, por razones de la lluvia, algunas series y todas las finales, en la competencia de Villanueva, y también, bueno, la última fecha prevista para Isla Verde. El sábado 4, a partir de las 8 horas, apertura del circuito. A las 10, la única tanda libre de todo el fin de semana. 12.30 horas, las series de la fecha 2, o sea, las series que no dejó hacer la lluvia en Villanueva, y a partir de las 14.30 horas, las finales de la fecha número 2. Así estaría terminando, lo que es la carrera suspendida en Villanueva. A partir de las 16 horas, la clasificación para esta fecha, para la carrera del domingo. Y el domingo 5, a partir de las 8 horas, la serie de esta carrera de Isla Verde, y a partir de las 12.30, esto estimativo, uno nunca sabe cuándo se terminan las series, pero terminadas las series, comienzo de las finales, entonces, de la fecha 3, y consagración de los nuevos campeones provinciales de karting, también, con presencia de muchos pilotos de Hernando y Región. La familia Andretti no desiste en su deseo de tener un equipo de Fórmula 1. Michael Andretti cree que estuvo a 48 horas de completar la adquisición del equipo Sauer de Fórmula 1. Al final, el acuerdo no llegó a buen puerto. En los últimos meses, Andretti Autosport y los propietarios de Sauer, estuvieron en conversaciones para la compra-venta del equipo de Fórmula 1. Durante mucho tiempo, las negociaciones parecían ir por buen camino, y se esperaba un acuerdo en torno al Gran Premio de Estados Unidos. Pero ese arreglo tardó en concretarse, para luego ser desechados a finales de octubre. El propietario del equipo, Michael Andretti, dijo anteriormente que las negociaciones se rompieron por cuestiones de control respecto al equipo, pero que poco antes de ese cierre del negocio, estuvo muy cerca, según el estadounidense. La Fórmula 1 es la mayor categoría de carreras del mundo, y creo que sería genial para nuestra marca. A nivel internacional, hacemos la Fórmula Eléctrica y la Stream, pero la Fórmula 1 no es lo máximo. Siempre me ha interesado, dijo Andretti, a la revista American Razer. Fue muy, muy decepcionante que el acuerdo no llegara a buen puerto. Pensábamos que estábamos literalmente a 48 horas de cerrar el trato, a pesar de que por ahora este trato parece muerto, Andretti considera que no todo está perdido, aunque la situación no luce sencilla. Todavía me gustaría hacerlo, pero cada vez hay menos oportunidades, y los equipos no están realmente en mente en este momento. Tenemos que ver qué pasa en el futuro. Todavía hay interés. Me encanta la Fórmula 1. Es la experiencia definitiva de las carreras, y para nuestra marca sería genial. Nos lleva al nivel más alto del que se puede operar. Las negociaciones entre Andretti y Sauber comenzaron en mayo, pero cobraron impulso durante el verano europeo. Según el expresidente de Sauber, Pascal Pizzi, la farsa de Spaffrancorchama a finales de agosto fue el principal motivo de la venta y coincidiría con el momento en que se intensificaron las conversaciones con la familia Andretti. Bueno, lo de Spa también hizo que se fuera, como le comentábamos e informábamos ayer, el director deportivo de Alfa Romeo. O sea, fue el principio del fin, ¿no? Después lo de los pilotos y todo lo demás. En agosto y septiembre, retomamos al tema de Andretti, hubo mucho trabajo y estuvimos trabajando a tiempo completo. Creíamos que teníamos un acuerdo y estábamos intentando cerrarlo todo, pero desgraciadamente surgieron cosas en el camino que nos impidieron hacerlo, recuerda Andretti. Siempre hay un plan B o un plan C, así que definitivamente seguimos trabajando en ello. Veremos qué pasa, pero no me voy a rendir. Podría haber oportunidades que no están ahí ahora, pero lo seguiremos estudiando. Esto cerró el hijo del gran Mario y el padre del gran Marco. La comisión organizadora de la Fórmula Bullense confirmó luego de su reunión de anoche, habían dicho en la carrera que se reunían el lunes, pero bueno, motivos particulares de algunos de los integrantes hicieron que la reunión pase al día martes. Confirmaron totalmente la noche de ayer la realización de la fiesta coronación, una fiesta que, bueno, por la pandemia el año pasado, además no se había terminado el campeonato y por distintas razones también el otro año no se había hecho, se vuelve a realizar la fiesta coronación y como estaba previsto, no tienen otra fecha libre, será el sábado 11 de este mes de diciembre en la Sala Roque Basali, allí el salón del club, en la sede de Boulevard Rivadavia en Bullens. Sábado 11 de diciembre la fiesta coronación entonces de la Fórmula Bullense valor de la tarjeta 2.000 pesos. Van a ampliar después un montón de detalles más, pero esto es lo que informaron apenas terminada la reunión para darla a conocer y que todos los pilotos vayan sabiendo. Filón y Diesel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Ciadis, materiales, todo para la construcción, áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona, estamos en Avenida San Martín 766, teléfono 353-4960-371. Supercompetición, taller de motos particulares y de alta performance, con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando. Celular, 353-4-115-243. En la apertura del programa le dijimos, tenemos una nota con un protagonista que está en la punta del campeonato, si bien él ya lo va a decir en la nota, no quiero hacer cuenta cuántos puntos, pero bueno, rally por el campeonato provincial que se corrió el pasado fin de semana utilizando tramos mundialista, dialogábamos en la noche de ayer con Federico Molina, el hombre nacido en Hernando, que está allí, en la cima de su categoría en el provincial de rally. Lo escuchamos. Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo andamos, Federico Molina? Otra vez rally, otra vez en el podio, siguen peleando la punta del campeonato. Un placer tenerte de nuevo en Derrapando y en la FM 2000 de Hernando. ¿Cómo andás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás? Un saludo ahí para toda la audiencia. Bien, acá andamos descansando ya después de un fin de semana bastante duro con el rally que tuvimos en Capilla del Monte. Fede, especiales mundialistas, no cualquier cosa, ¿no? Ningún chiquitaje, una carrera como vos bien decís, dura. Sí, 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 la verdad que una carrera muy difícil, con tramos muy largos, que no estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, generalmente estamos corriendo con tramos de 17 kilómetros, 18 como mucho. Y, bueno, el tramo que hemos hecho fueron dos. Dos tramos se corrieron. Dos pasadas cada uno el día domingo y el sábado se corrió un súper especial. Se corrió Capilla del Monte San Marcos Sierra y el otro tramo fue San Marcos Sierra, Cuchicorral. Y la verdad que es muy difícil, muy duro, todas las trepadas que tenés para San Marcos y después las bajadas con precipicios, piedra suelta. La verdad que es un rally en donde tendríamos que trabajar muchísimo la concentración y no perder el ritmo, ¿no? Porque un tramo tan largo como el que tuvimos tenés que llevar, tratar siempre de llevar un ritmo y no caerte, digamos. Así que estuvimos trabajando mucho en eso y, bueno, se nos dieron bien los resultados como lo esperábamos. ¿Vos creés que se podrían haber cortado al medio como alguna vez se hizo para el Campeonato Argentino, incluso en los tramos de la cumbre, por ejemplo, la cumbre Agua de Oro y Escoching a la cumbre, que, bueno, eran los mismos del Mundial, pero se habían cortado al medio, había un espacio allí de enlace, o eso no habría solucionado mucho los especiales son duros así y, bueno, no cambiaba demasiado. ¿O sí, al tener un respiro al medio podía haber sido otra cosa? No, lo que haré es que yo personalmente a mí me gustó el tramo. Me gustó, fue algo que había que trabajar mucho, como te decía, en la parte de concentración y el ritmo y también son como nuevos desafíos. con estos tramos que no se hacen siempre tampoco. Entonces, creo que estuvo bueno por parte de la organización hacer algo así. Y sí, bueno, toda esa zona son zonas, los rallies ahí de Capilla, rallies de Cruz del Eje, quizás los tramos de Ciénaga, que salís por allá cerca de Villa Soto. Son tramos duros, la verdad que son tramos muy difíciles, pero la verdad que está muy buena. A mí me gustó y yo creo que estuvo bueno lo que realizaron esta carrera. Bueno, si te gustó, está todo bárbaro. No sé que la concentración es elevar un poco la vara para el campeonato provincial, les vino bien y bueno, y el auto también me imagino que cuidarlo, En esos lugares, como vos decís, montaña de un lado, precipicio del otro, concentración a full desde todo punto de vista. Sí, 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 la verdad que nos planteamos una estrategia de carrera que fue cuidar el auto, sabemos que la carrera era larga y era dura, además teníamos un enlace bastante duro para poder salir porque terminamos en Cuchicorral y teníamos un enlace muy roto que estaba en los caminos hasta salir a la cumbre y bueno, sabemos que tenemos que cuidar mucho el auto. Y bueno, cuando corrimos en la falda hace dos fechas atrás decidimos salir con el cuchillo entre los dientes, acelerar y a los tres kilómetros de mala suerte chocamos con una piedra que estaba en un costo de camino, arrancamos todas las ruedas del auto y nos quedamos sin nada. Entonces, sabiendo que esto era un rally largo, un rally que había mucha probabilidad de cometer errores, decidimos salir, acelerar donde se podía y donde había que cuidar el auto y transitarlo a hacerlo como es el nombre. Y bueno, así nos fue. Gracias a Dios el auto llegó enterito. Cuando fuimos a hacer el último rulo en el tramo de la cumbre San Marcos, en una derecha el auto entra todo de costado y con la rueda trasera e izquierda le pegamos a una pirca y bueno, ahí se dobla un tensor de la parte trasera del auto, se desalineó y ya era muy difícil de poder llevarlo porque el auto buscaba sacar la cola y entonces teníamos que cuidar muchísimo y tratar de llegar. Venimos tercero y lo vemos a Gerardo Clu que se queda en el camino con el auto por un problema del motor y bueno, ahí dijimos lo hacemos tranquilo, ya era terminar para poder llegar y estirar la diferencia y bueno, venimos con el auto un poco alpeado lo importante es que podemos terminar. Te estaba escuchando atentamente y digo, bueno, ustedes perdiendo ya habiendo visto la clasificación digo, ¿qué pasó con Gerardo? Bueno, un poco la suerte del campeón de ustedes no van dos carreras que Gerardo se parió y ustedes suman haciendo todo realmente prorígito. ¿Pudieron hacer más de dos pasadas? ¿Cómo es el previo? Digo, ¿cómo es el sistema para hacer la hoja en el Rally Cordobes? Digo, porque me imagino que tendrías que haber estado muy muy afinado para hacer una hoja correcta para eso. Sí, la verdad es que los autos son así, ¿no? Un día una carrera andan todo bien y la otra carrera un problema mecánico y te terminan dejando tirado el costo del camino y es así. ya nos pasó nosotros en la falda bueno, le pasó a Gerardo dos carreras es cuestión también del suerte, ¿no? Puedo hacer todo bien y el auto te dice basta y te dejo tirado. Y bueno, con respecto a los caminos hicimos dos pasadas la primera pasada fue el reconocimiento de los caminos escribimos la hoja fuimos notando las curvas y todo y después la segunda pasada ya fuimos repasando a ver si había una curva que la hacíamos fuerte y era más despacio o viceversa entonces bueno, fueron esas dos y al otro día eso lo hicimos el sábado después el sábado a las cinco terminamos como a las una y media de la tarde de escribir la hoja y a las cinco y media de la tarde se corrió el super especial que era parte del tramo de de Capilla del Monte San Marcosierra fue un super especial de dos kilómetros trescientos dos kilómetros doscientos aproximadamente en el cual antes de finalizar justo donde estaba el taqueo digamos después unos metros más adelante estaba la mesa y ya había una bifurcación en la cual podías volverte para Capilla del Monte porque si salías derecho ya no podías volver salías a San Marcosierra tenías que hacer todo el tramo por eso que se hizo un super especial cortito en el Perilago y la verdad que fue hermoso lleno de gente banderas argentinas la verdad que uno se siente muy acompañado por toda la gente que le gusta esto que le apasiona el rally Fede ahora con esto bueno vos que sos hombre de números y papel y lápiz y anotar debes tener la cuenta de Chita para el campeonato como tienen que salir en la última como se dan las cosas para digo teniendo en cuenta en relación a Gerardo que al pararse vos bien lo dijiste tiraron la diferencia en el campeonato como están las cosas de cara a la última carrera mira te soy sincero y me río no hice números no hice números porque si no me va a agarrar una ansiedad que todavía faltan 20 días para la próxima fecha y no voy a poder dormir por estos 20 días no hice números dije que esta semana me iba a sedentar y lo iba a hacer seguramente el fin de semana lo haga pero creo creo que porque yo tengo una carrera menos con Martín él cuando arranjó el campeonato arranjó con otro navegante y bueno después me llamó a mí pero bueno creo que Martín saliendo sexto la próxima fecha y ya creo que saldría campeón no hice números creo que más o menos algo así haciéndolo por cabeza algo rápido creo que fue eso lo que sacaron los chicos pero yo no me senté todavía ese número no quería saber nada todavía porque si no como te decía me agarré una ansiedad bárbara pero si ya estoy todos los días ya pensando ayer hoy ya pensando en que llegue la próxima fecha y poder terminar el campeonato y bueno ojalá que sea con resultados positivos más allá de esta cuenta entonces y que encima tenés otra más finita que hacer que es la tuya como bien decís es una carrera menos cuando y donde la próxima y además es puntaje medio es más larga ese estilo gran premio es una carrera común como se cierra el torneo la próxima fecha es el 18 o 19 de diciembre en total se corre no los puntajes son los mismos por reglamentación son todos los mismos no cambia lo que si se da creo que doble puntaje 50 puntos creo que dan no recuerdo bien por representación pero bueno eso no nos influye nada porque ya sea que nos vamos a presentar todos nos escribimos todo todos recibimos esa misma cantidad de puntos después con lo que es respecto a posición el puntaje es lo mismo que se hizo en todo el año así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa obviamente que desde este lado estamos con toda la fe y toda la ilusión sí, sí eso del puntaje mucho en la presentación es para incentivar por ahí a los de atrás el fin de semana estuve en una carrera de pista y bueno pasaba lo mismo le daban una banda de puntos pero es lo que yo decía los de adelante los que peguen en el campeonato van todos o sea que eso no influye no cambia nada Fede te mando un abrazo grande gracias por por tu tiempo como siempre por tu movilidad por estar a disposición cada vez que te llamamos y atendernos inmediatamente y bueno el micrófono de acelerando perdón de derrapando estoy cansado todavía del fin de semana el micrófono de derrapando abierto para bueno que quienes quieras agradecer y bueno saludar a tu familia a tu gente en tu Hernando querido bueno Carlos muchas gracias a ustedes gracias por por estar siempre siguiendo todo el año el campeonato a ver como nos iba bueno siempre presentes ahí con Eduardo Vicio y bueno les mando un saludo a todas las familias ahí familia Rosso familia Molina que estén escuchando y agradecer a a mi hijo a mi madre que siempre están siempre me ayudan cuando tengo que viajar que se las arreglan sin mí acá así que bueno ellos son los que los que están siempre un abrazo grande Carlos y un saludo para toda la audiencia otro grande al recíproca para vos bueno para tu piloto para para Martín Reini y también por supuesto para Daniel Salvano al cual lo conocimos allá por el 90 y pico largo corriendo en motocross la mejor de las suertes para la próxima y estaremos en contacto allí cerca de la próxima competencia Federico Molina Viejo Tala SRL concesionario oficial de tractores Pauni cosechadoras Basali y Dos Roque consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en Viejo Tala somos SKF AgriStore único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación Viejo Tala SRL en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano Hernando teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801 Viejo Tala siempre junto al amigo productor Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delphi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353-4960-465 Agroarc SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial Agroarc SRL Volvemos a la Fórmula 1 y Toto Wolf dijo en el día de hoy que este auto es el mejor de la temporada con las carreras de Arabia Saudita y Abu Dhabi para cerrar el año el director del equipo Mercedes asegura que el W2 está rindiendo mejor que en cualquier otro momento del año la definición será callejera por las dos pistas que quedan por transitar lo proponen así con Hamilton teniendo una desventaja de 8 puntos respecto a Marbert Tappen y su Red Bull en el Mundial de Pilotos desde el interior del equipo Mercedes esperan mejores resultados por el crecimiento que han mostrado en la lucha por el título de constructores son los alemanes en cambio quienes cuentan con 5 puntos de ventaja el auto ha funcionado bien últimamente y probablemente está en el mejor momento de toda la temporada reconoció Toto Wolf asegura que están los pilotos confiados en llevarlo al límite y que eso es alentador para las últimas carreras la costanera de Gida es el terreno desconocido por todos se pondrán a prueba autos, pilotos y hasta organizadores con las tres zonas de BRS Gida es un reto completamente nuevo aquí hay que enfrentarse y se ha trabajado entre bastidores para asegurar que salgamos el viernes porque obtener toda la información posible durante las primeras sesiones de entrenamiento será vital afirmó Toto Wolf un circuito urbano muy rápido con largas secciones planas y varias curvas de alta velocidad bordeadas por muros significa que habrá mucho riesgo y recompensa Hamilton viene de conseguir la séptima victoria de la temporada en Qatar una pista nueva para la Fórmula 1 pretenden que lo mismo suceda en la avenida que bordea el Mar Rojo en Gida todos estamos entusiasmados con seguir luchando a esta altura de la temporada es un privilegio y un testimonio de nuestra resistencia cuando vemos donde estábamos en el principio del verano europeo los dos títulos están muy abiertos y nuestra misión es muy clara concluyó Toto Wolf ya hay fecha de presentación para el equipo oficial Toyota de turismo de carreteras el jueves 16 de diciembre a las 10 horas en la planta de Toyota situada en Zárate día y lugar para que se conozca el plantel completo mientras se aguarda por las primeras imágenes lo que será el Camry como nuevo modelo del TC a partir del año que viene comenzó la cuenta regresiva para la presentación del equipo en la planta de la marca japonesa estarán Daniel Herrero presidente de Toyota Hugo Masacana presidente de la CTC y los dos pilotos del equipo Matías Rossi y Serandi Yacos el otro es lo que todo el mundo piensa luego de la conferencia de prensa está previsto un almuerzo con los invitados al evento y en el día internacional del motociclista un poquito de humor de motociclismo claro está Che loco como anda te hago una consulta vos que entiendes de todo esto la dos tiempos es para invierno y verano o sea no perdón para verano y primavera la de dos tiempos y la de cuatro tiempos ya es para las cuatro estaciones del año o sea verano primavera invierno y otoño sería una cosa así ¿no? o directamente la puede usar porque va yo digo cuatro tiempos y dos tiempos dos tiempos sería o sea dos tiempos sería verano y o sea primavera y verano sería para eso ¿no? le afecta en algo si después no lo voy a poder usar en el tema de invierno a las dos tiempos respóndeme estoy por hacer un negocio y la verdad es que tendré que comprar que le de cuatro tiempos para estar seguro porque si no en el invierno ¿qué vas a hacer? o compré este dos de dos tiempos uno que sea para primaria y verano y el otro que sea para otoño y invierno le venía así calculo de dos tiempos deben ir los dos modelos primavera y verano y otro que sea otoño y invierno bianchini suspensión tres cuatro nueve sesenta setecientos treinta y ocho Hernando los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en cooperativa agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Mecánica Carregio Tecnología de Punta Taller Computerizado Mecánica en General Lubricentro acompañando a su piloto Carlos Falvo en el Turismo Nacional Histórico Cordobés Efemérides ahora en el programa en la semana en que Orteli se despide del automovilismo que hace su última competencia el piloto de salto tiene varias efemérides en el día de hoy primero de diciembre pero vamos en el tiempo de año mil nueve sesenta se ponía en marcha el trigésimo séptimo gran premio de turismo de carretera la primera etapa era para Charlie Menditegui comenzaba en Buenos Aires hasta Villa Carlos Paz noventa y nueve pilotos registraban inscripción pero solo noventa y dos eran de la partida cinco no sellaban para el inicio del gran premio y dos no llegaban a tiempo a entregar el auto en el parque cerrado quedando fuera de la competencia en la primera etapa abandonaban pilotos importantes como Juan Galvez Farabolini Néstor Marinkovic Meunier Rienzi Cavalem Sogolo Devoto Rizzati y Remo Gavalero clasificación de la etapa Menditegui primero seis horas siete minutos diez segundos cuatro quintos como se tomaba en ese momento en quinto si ya era un gran adelanto el segundo lugar para Rolo de Alzaga y tercero Oscar Galvez en una diferencia de cuatro minutos encerrados los tres con la marca Ford después dos Chevrolet cuarto Marco Ciani quinto Raimundo Caparrós ya a una diferencia de trece minutos de la punta sexto lugar para otro Ford el de los Emiliosi séptimo lugar para Ernesto Scali ya a una diferencia de casi cuarenta minutos séptimo Castellani octavo Bautista Larriestra noveno lugar para el piloto Félix Peduzzi y décimo Rubén Ruc en el setenta y cuatro la vuelta de Pergamino era para Pirín Gradazzi tres series y la clasificación general por suma de tiempos ganaba Gradazzi con Ford en una hora treinta y siete minutos treinta y un segundos segundo Roberto Mouras con Chevrolet tres segundos tres décimas tercero Martínez Buero a ocho segundos nueve décimas cuarto Juan Carlos Iglesias treinta y dos quinto Licevich a cincuenta y dos sexto lugar para Raúl Oscar Rodríguez a cincuenta y nueve y séptimo a más de un minuto el Laucha Ríos el promedio fue de ciento setenta y dos kilómetros por hora y el récord de vuelta el triángulo chico de Pergamino para Pirín Gradazzi en tres minutos diez segundos un décimo a un promedio de ciento setenta y seis kilómetros trescientos setenta y cinco metros por hora año mil nueve setenta y cuatro Luis Rubén Di Palma ganaba en Mendoza y se consagraba campeón de mecánica argentina Fórmula Uno la categoría se presentaba en el autódromo General San Martín y se corrían dos series por suma de tiempos la primera para Di Palma con Berta Tornado en treinta y tres minutos treinta y cinco segundos cinco décimas segundo Carlos Marinkovic con Campo Chevrolet tercero Jorge Bianchi cuarto Rubén Bula y quinto Jorge Ternenco todos con Berta Tornado siendo sexto Daniel Fabre con Pianche Brolet el último Fórmula Uno con radiador en la trompa que hubo en el país ya los Berta Arenan trompa cerrada y radiadores en los laterales como tienen bueno los Fórmula Uno de hoy en día la segunda serie también para Di Palma treinta y cuatro veintiocho siete décimos segundo Bula tercero Bianchi cuarto Daniel Sancho quinto Vaz y sexto lugar para Marinkovic el récord de vuelta para Di Palma en la tercera minuto cincuenta y dos cuatro décimas la suma de tiempos lo puso como ganador al arrecifeño en una hora ocho minutos cinco segundos dos décimas segundo Jorge Bianchi tercero Bula cuarto Ariel Vaz quinto Marinkovic y sexto lugar para Jorge Ternengo en el noventa y uno en punta indio ganaba Mariano Calamante se corría en la base de la naval eran tres series ganadas por Moura Lalo Ramo y Pincho Castellano la final para el pelado Calamante en cuarenta y dos minutos ocho segundos doscientas setenta y tres milésimas segundo Tony Aventín tercero Lalo Ramo cuarto Garrido quinto Oscar Aventín sexto Pernía padre por supuesto séptimo Caparello octavo Raúl Cinelli noveno Polanco y décimo lugar para Eduardo Nicies en el noventa y seis Ortiri ganaba con Ford y Traverso era campeón con Chevrolet se disputaba la última del año en el autógrafo el 9 de julio había tres series pero la final era para Ortelli treinta y cinco minutos cuarenta y siete segundos cuatrocientos ocho milésimas corriendo con aquel Falcon Rojo de la familia Trepat que después tuvo Walter Hernández y en algún momento el Gurí Martínez segundo era Walter tercero Pernía cuarto el Gurí Martínez quinto Lalo Ramos después Traverso Minervino Carlos Sain el Chueco Romero y completando el décimo puesto de Walter Alifraco en el dos mil dos Tito Urreta Vizcaya ganaba por última vez en el turismo de carretera el TC surraba su calendario Ortelli llegaba con todas las posibilidades de ser campeón y se coronaba ganaba Urreta en cuarenta y dos minutos en cuarenta y dos minutos cuarenta y cuatro segundos novecientos cincuenta y ocho milésimas segundo y campeón Ortelli tercero Minervino cuarto el Gurí quinto Salerno sexto Tadell séptimo Tito Besone octavo Henry Martí noveno Alejandro Choniero y décimo lugar para el Pato Silva el récord de vuelta para Ortelli minuto cuarenta y cuatro ciento ocho a ciento sesenta y dos kilómetros trescientos setenta y tres metros por hora de promedio tiempo logrado en la segunda vuelta agregamos a esta efemérides del día de hoy que también es el cumpleaños de Rafita Lanz el hombre tan vinculado a Hernando y a toda la región actual motorista del equipo Mackin' Bars el equipo de turismo de carretera con sede en Venado Tuerto así que feliz cumpleaños para él Ciadis materiales todo para la construcción áridos ladrillos hierro cemento todo en plomería sanitarios griferías revestimientos aberturas y pinturas más de cincuenta años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio repartos por toda la zona estamos en Avenida San Martín setecientos sesenta y seis teléfono tres cinco tres cuatro nueve sesenta tres setenta y uno viejo tala srl concesionario oficial de tractores pauni cosechadoras basali y dos roque consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado y ahora en viejo tala somos skf agristor único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos skf ipigr consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación viejo tala srl en la esquina de bulevar moreno y belgrano hernando teléfonos cero tres cinco tres cuatro nueve seis dos nueve nueve cinco o cuatro nueve seis dos ocho ocho uno viejo tala siempre junto al amigo productor servino diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diesel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial bosch y delfi servino nombre ligado al diesel por más de 50 años de trayectoria bulevar moreno tres noventa y cinco hernando córdoba teléfono cero tres cinco tres cuatro nueve sesenta cuatro sesenta y cinco en la mañana de hoy nos llegaba una triste noticia en realidad muy muy triste para el ambiente automovilístico y también para el ambiente periodístico deportivo por sobre todo de la mitad sur digamos de la provincia de córdoba sabíamos que tenía problemas de salud que estaba un poco delicado que por allí había que hacerle algún tratamiento muy puntual estaba internado en estos últimos días pero bueno estaba todo dado para que se recupere bastante rápidamente el domingo estando en el circuito nos comentaron que había desmejorado un poco su estado de salud pero bueno estaba todo en vías de una mediana solución pero en esta mañana de miércoles nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento del amigo colega periodista ex piloto de motociclismo y excelente persona integrante de una gran familia como es César Curletti camarógrafo del canal de Coronel Moldes periodista radial también de deportes de una de las radios de la más importante de la primera que hubo allí en la ciudad de Coronel Moldes ubicada sobre la avenida principal hijo de dos grandes periodistas como son papá Jorge y su mamá Anaí me parece que es el nombre no me quiero equivocar a la Liga Arburua y bueno no se bien la edad pero 40 poquito más poquito menos o sea muy muy joven por causa de una enfermedad que no es el COVID la otra que se lleva gente lamentablemente se nos fue esta mañana César Curletti además camarógrafo oficial se podría decir durante los últimos años de la fórmula bullense compartimos muchísimas carreras ahí de motos de karting en otros circuitos también alguien a quien conocimos hace como 25 años como despuntaba su pasión siendo joven corriendo en motos en aquella época histórica de los ciclomotores aquellos 50 libras aquellos motores yuki cuando comenzaba todo esto antes de los motores 110 que hoy utilizan la mayoría de los ciclomotores en la República Argentina y en buena parte del mundo en realidad una buena noticia que nos conmovió sus restos están siendo velados en el momento en que el programa salga en directo 19.30 horas tal vez si usted escucha alguna repetición ya bueno obviamente que esto cambia pero a esta hora están siendo velados en la capilla del cementerio parque creo que así es el nombre exactamente de su ciudad natal y donde vivió toda la vida en Coronel Moldes deja una familia un hijo muy chico con el cual le apasionaba ir a pescar y compartir días en la laguna de Zucco y discúlpeme pero no puedo seguir se me quiebra la voz se fue un amigo un gran tipo con el cual compartimos trabajo hasta hace un mes atrás es increíble que hoy ya no estemos hasta entre nosotros Vuela alto como siempre lo hiciste César Curletti La noticia puede sonar rara no por el hecho en sí sino por como fue conocido ya que llega a través de portales de Europa algo sucedido en la República Argentina hace un par de días y no es nada político ni de fútbol ni de qué para que se conozca en Europa y no en Argentina algo que sucedió en Argentina bueno el tema es así Fontana recuperó un casco de Fórmula 1 que le habían robado hace 23 años el ex piloto argentino de Fórmula 1 recuperó un casco que utilizó cuando fue parte del equipo Sauber que había sido robado de su casa en el año 1998 Fontana piloto argentino que disputó cuatro grandes premios de Fórmula 1 con Sauber en la temporada de 1997 fue el protagonista en directo de una increíble historia en las últimas horas cita esta info que viene desde Europa durante el verano del 98 mientras se encontraba en Londres negociando para sumarse a la escudería Tirrell algo que finalmente no pudo concretar ladrones irrumpieron en la casa familiar de Fontana en su ciudad natal en Arrecifes en la provincia de Buenos Aires recordemos que esto está escrito en España entre los elementos sustraídos en el hecho se encontraba un casco de la marca japonesa Arai que Fontana había utilizado para probar con Sauber en los circuitos de Storil y Mugelo en 1996 cerca de 24 años más tarde este viernes pasado Cristian Modrato Mionetto piloto del automovilio argentino vio una persona en una moto en la puerta de un banco en la localidad de Tortuguitas llevando un casco con el diseño característico de Fontana esto le llamó la atención y rápidamente se contactó con su colega quien al ver una foto del mismo supo al instante que se trataba de su casco robado y le pidió que haga lo posible para recuperarlo Bodrato Mionetto habló con quien tenía el casco en su poder y luego de pagar una suma de dinero lo recuperó para que llegue nuevamente a las manos de Fontana sabía que iba a encontrar el casco algún día porque la gente ve esos colores y los reconoce como míos en algún momento iba a saltar cuando lo saquen a la calle y alguien lo use dijo Fontana el casco en cuestión se encuentra en muy buen estado por lo que se cree que pasó gran parte de los últimos 23 años sin ser utilizado solamente le falta el equipamiento de la comunicación por radio que Fontana indicó que aún tenía en el momento de ser robado Fontana disputó cuatro grandes premios de Fórmula 1 en 1997 con Sauber en reemplazo del lesionado Gianni Morbidelli logrando dos novenos puestos en las carreras de Gran Bretaña y Alemania como sus mejores resultados luego de haber frustrado su posibilidad de correr a tiempo completo en la máxima categoría el argentino tras un breve paso en el año 2000 por la serie Indicar antes de volver a su país donde fue campeón de TC 2000 año 2002 y 2010 y de turismo de carretera en el año 2006 donde aún sigue en actividad a sus 46 años se termina el programa número 143 de Derrapando mañana les cuento muchas cosas más tenemos más notas vamos a hablar más de el Enduro de Ticino ya mañana jueves de cara a lo que se viene para este fin de semana para el cierre del año de este importante campeonato que organiza la gente de esta localidad con el amigo Marcelo Lorenzati a la cabeza mañana también vamos a comenzar a hablar más de esta definición importante del turismo de carretera en San Juan cuya actividad será digo esto lo aclaro porque nos preguntaban solamente sábado y domingo no habrá actividad el día sábado el día viernes en Villicún sí, sábado y domingo un fin de semana donde bueno esté el turismo de carretera y el TS pista en Villicún el turismo pista más un par de categorías más como es la fórmula 4 sudamericana y también la categoría T sudamericano en el cabalén la fórmula 1 que inaugura el circuito en Arabia Saudita el supercar australiano hace la carrera más famosa de su calendario los mil kilómetros de Baturx en el circuito de Montrathoma un lugar donde es espectacular angosto subiendo y bajando la montaña un lugar realmente bárbaro el rally regional que corren de Anfunes el Canaba el campeonato argentino de navegación cierra su año en Santa María en Catamarca el karting provincial como les decíamos va a Isla Verde y el motocross provincial calle un campeonato nacional en San Agustín y en Río Tercero la última fecha del año del campeonato de los autos del campeonato regional del centro de todo eso les estaremos informando en el día de mañana jueves cuando sea la edición número 144 de este programa que lleva por nombre derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está